Más tras 19 horas de vuelo, hoy fuimos testigos del éxito de la primera misión a cargo de un taxi espacial. Así es como ha sido finalmente catalogada la operación del SpaceX que hizo contacto con la Estación Espacial Internacional y que consolida el inicio de esta era completamente nueva en que los privados ponen la plata para poder ir al espacio. A 422 kilómetros sobre el cielo de China, el Crew Dragon lograba acoplarse a la prueba de la Estación Espacial Internacional para continuar haciendo historia. Fue emocionante porque pone a la ciencia y a la astronomía en la dinámica diaria de todas las personas que estaban viendo este lanzamiento. Es la emoción de la astrónoma chilena Teresa Paneke y de quienes siguieron cada paso de la misión Demo-2 desde un colosal despegue, un viaje de 19 horas y el observar el primer ingreso de humanos a la Estación Internacional gracias a lo que podríamos llamar es el primer taxi espacial. En este caso SpaceX desarrolla una tecnología reutilizable y da pie para que otras empresas desarrollen tecnologías similares y puedan ofrecer servicios de turismo espacial a cualquier persona que pueda pagarlas. Claro, porque los astronautas llegaron al hogar de la tripulación ruso-estadounidense bajo esa calidad. Misión cumplida para quien ya en 2004 aseguraba tener el sueño que hoy es una realidad. Lo que creo que comenzaremos a ver es una nueva era en la exploración espacial. 2.600 millones de dólares. Ese es el monto del contrato que SpaceX cerró con la NASA. Ahora le restan seis misiones más como esta para cumplir con ese acuerdo. Es súper importante porque marca un cambio en la cual se hace la exploración espacial y permite acelerar la exploración espacial, reducir los costos y avanzar rápidamente en una colaboración entre la agencia espacial y los privados. Una que permite viajar en cohetes que vuelven a la Tierra por sí solos y de esta impresionante manera. Una amplia cabina para siete pasajeros con pantallas touch que hicieron todo el trabajo hasta tocar la estación internacional. Pasajeros provistos de futuristas trajes espaciales capaces de resistir fríos extremos y también obtener oxígeno durante horas gracias a estos cascos impresos en 3D. Una nueva era espacial en la que Chile también podría ingresar. Abre la puerta a que teniendo al personal capacitado, Chile pueda acceder también a estos servicios de empresas privadas externas para poder transportar a su personal en el espacio. La nave fue bautizada como Endeavor o Esfuercio Increíble porque más allá del simbolismo, ahora la NASA concentrará sus esfuerzos en la misión Artemis, una que pretende el regreso a la Luna liderado por mujeres para el año 2024, porque al menos estas operaciones ya están en manos de los taxis espaciales.